El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, confirmó que si habrá verbena popular en la ceremonia del grito el próximo 15 de septiembre en Morelia, luego de cuatro años de estar suspendida a causa de los actos terroristas del 2008, anunció que se tomarán las medidas de seguridad necesarias de prevención para evitar alguna anomalía y que los ciudadanos asistan sin preocupaciones. No se cerrará ninguno de los 208 planteles de telebachillerato en Michoacán dos días después de que la Secretaría de Educación diera a conocer a través de un comunicado que se cerrarían 93 planteles. Sin embargo, este lunes la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en un sorprendente anuncio, informó que no se cerrará ningún espacio de este subsistema luego de llegar a un acuerdo en el Sindicato Único de Trabajadores de Telebachillerato Michoacán, el cual se establece que iniciarán las clases en todos los centros educativos, afirmaron autoridades educativas. Francisco J. Mujica fue un estratega y político que aportó mucho a la Revolución Mexicana, afirmó Salvador Galván, líder parlamentario del PRI, al conmemorar el aniversario 128 de su natalicio al que asistieron autoridades de los diferentes niveles del Estado. A partir de este lunes, el Comité Estatal del PRI en Michoacán comenzará una campaña de reclutamiento en los 113 municipios para pactar nuevos cuadros de militancia, anunció Antonio Guzmán, presidente del PRI en el Estado, quien señaló que se buscará que esos cuadros tengan una gran participación juvenil, pero que no se descartará el ingreso de militancia de mayor edad. Wilfrido Lázaro, alcalde de Morelia, felicitó al michoacano Salvador Hernández luego de haber obtenido la medalla de plata en la prueba de 100 metros planos, categoría T52, durante los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Anunció que a su regreso se reunirá con el atleta para hacer la entrega de un reconocimiento. Los morelianos se sienten orgullosos del desempeño que tuvo el atleta paralímpico Salvador Hernández en una participación en los Juegos de Londres 2012, luego de que este domingo tuviera la medalla de plata en la prueba de los 100 metros planos, categoría T52, con un tiempo de 17 segundos y 64 centésimas. Coasar TV, las noticias en breve.